Ecuador es un país carente de fondos y también asediado por las deudas principalmente internacionales. Pero también es un país con uno de los ecosistemas más importantes de la tierra en términos ambientales, nos referimos al Yasuní. Para hablar de la problemática que acarrea Yasuní y también lo que se viene para los ecuatorianos, principalmente para Pichincha en Quito, se viene a la consulta popular. Vamos a conversar junto al economista Carlos Larrea, él es experto en teorías de desarrollo. Economista, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Economista, usted fue asesor del gobierno de aquel entonces para la iniciativa Yasuní-ITT. ¿En el contexto actual, la extracción del ITT se justifica para los ecuatorianos? Bueno, creo que no se justifica y no se justifica porque, como usted mencionó, la verdadera riqueza, la riqueza perdurable, la riqueza que le destaca al Ecuador por encima de los otros países del mundo es su biodiversidad. El Parque Nacional de Yasuní, de acuerdo con todas las investigaciones científicas recientes, es considerado como uno de los lugares más biodiversos del planeta. Desde ese punto de vista, desgraciadamente, la extracción petrolera tiene altos impactos ambientales, principalmente por la construcción de carreteras, los derrames, la pérdida de biodiversidad, la cacería comercial asociada, etcétera. Entonces, sacar petróleo en general dentro de los parques nacionales es algo que no se hace en casi ninguna parte del mundo. El Ecuador lo ha hecho en el Yasuní, en varios campos, por ejemplo, el bloque 16, el 67, el 31 y ahora el ITT. El ITT es el más grave porque tiene las mayores reservas y era la zona donde, de alguna manera, estaba más protegido el parque. Por esas razones, nosotros consideramos que, en realidad, no se justifica la extracción petrolera en el ITT. Y estamos muy satisfechos porque la Corte Constitucional ha permitido que se reconozcan finalmente las 750 mil firmas que pedían una consulta popular sobre la futura extracción petrolera en el ITT. Economista, sin embargo, el gobierno del presidente Lazo considera que la extracción del petróleo es la mejor solución para los problemas en el país. En realidad, esto tampoco es cierto. Mire usted que el Ecuador lleva 50 años extrayendo petróleo y, sin embargo, todavía uno de cada tres ecuatorianos está sumido en la pobreza. Todavía el empleo es deficiente. Mire que cuatro de cada diez ecuatorianos tienen subempleo. No alcanzan con su trabajo a satisfacer las necesidades de sus familias. Esta es la realidad. O sea, al cabo de 50 años, el petróleo no ha traído desarrollo. El petróleo tampoco ha traído desarrollo en Venezuela, que se encuentra en una de las crisis más profundas de su historia. Y yo no conozco ningún país petrolero del mundo que haya alcanzado a satisfacer sus necesidades básicas para su población. Entonces, en realidad, ese camino no es el verdadero. Y el problema más importante es que el petróleo en Ecuador ya se está agotando. Y tenemos que pensar en alternativas para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso es tan importante recordar que somos el país más biodiverso del mundo. Fíjese usted que con lo que menciona, de que hay muchas zonas, por no decir la mayoría, son pobres, principalmente en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, se justifica de que Ecuador ha avanzado en un progreso casi como un primer mundo, quizás calificado como mediano. Fueron las declaraciones del ministro Santos, el ministro de Energía. Pero, sin embargo, hay muchos daños a nivel social. Vemos que la educación no ha llegado. Vemos un agua contaminada, principalmente en los sectores y los bloques donde se está extrayendo actualmente petróleo. Y principalmente la salud de las personas se ha visto afectada. Economista Larrea. Así es. El petróleo en general ha traído un desarrollo muy desigual. No solamente que no hemos logrado, por ejemplo, sembrar el petróleo. Esa era la idea que se planteó en 1972 cuando se extrajo el primer barril de petróleo y se lo depositó en el colegio militar. Que fue un júbilo para los ecuatorianos también. Que fue un júbilo para los ecuatorianos. Recordemos que en el año 72... Nosotros pensábamos que íbamos a superar el subdesarrollo con el petróleo. Pero eso no se ha cumplido. Y como le mencionaba, no se ha cumplido prácticamente en ningún país en el mundo. Entonces, el Ecuador tiene tres problemas con el petróleo. Por un lado, no ha diversificado su economía. Nosotros seguimos dependiendo de un puñado de exportaciones. Principalmente las que teníamos antes del petróleo. Banano, café, cacao. Algunas nuevas como productos de mar, camarones, flores. Pero las exportaciones del Ecuador son menos de 10 productos. Y eso se debe en realidad a que los países petroleros tienen una enorme dificultad diversificando su exportación. Tampoco tenemos suficientes empleos. Entonces, desde ese punto de vista, es importante tratar de crear un modelo de desarrollo que permita la generación de empleo, que permita superar las grandes desigualdades. Y esa oportunidad tiene el país. Yo le menciono el ejemplo de Costa Rica, que es un país parecido al Ecuador en los años 50 y 60, pero que no tiene una gota de petróleo. Y ese país tiene ahora condiciones de vida mucho mejores. ¿Por qué? Porque ha invertido principalmente en educación y salud. Y sobre todo, porque ha desarrollado una actividad turística de naturaleza, mostrando la gran riqueza de nuestro país. Y desde ese punto de vista, el Ecuador tiene las Islas Galápagos, tiene el Parque Nacional Yasuní. Tenemos una herencia cultural desde nuestra colonia enorme que puede permitir que en realidad el Ecuador, con el turismo y con otras actividades basadas en la conservación de la naturaleza, podemos realmente tener un lugar muy destacado en el futuro del mundo. Por eso, la pregunta de la consulta, al apoyar el sí, vamos a apoyar el futuro de nuestro país, la diversificación de nuestra economía y un camino hacia un desarrollo distinto. Es decir, entonces, economista, que el Ecuador y principalmente el gobierno del presidente Lazo, de lo poco que le queda actualmente para la presidencia y también los gobiernos venideros, ¿habrán alternativas que el Ecuador no dependa básicamente de una industria que se base en los combustibles fósiles entonces? Así es. Mire, además hay un problema muy grave y es que el petróleo en el Ecuador se está acabando muy rápidamente. En casi todos los campos petroleros del Ecuador la producción está declinando de una forma muy significativa. Cada vez exportamos menos y además cada vez importamos más derivados de petróleo, como gasolina, diésel, gas. Este año las importaciones de derivados están a punto de superar las exportaciones de petróleo. El Ecuador ha obtenido 1.900 millones de dólares por las exportaciones de petróleo, pero ha gastado 1.724, según el Banco Central, en importar derivados. Entonces, la renta petrolera ya no se está usando para fines de desarrollo social y económico, se está usando simplemente para importar derivados. Pero las importaciones están creciendo, las exportaciones están cayendo, entonces en un momento estas dos se van a igualar. Y esto va a ocurrir en muy pocos años. En consecuencia, el Ecuador seguirá siendo un país exportador de petróleo tal vez por tres, cuatro años más. Y cuando se agotan las reservas, ¿qué Ecuador vamos a dejar a nuestros hijos? Esa es una pregunta muy importante que no ha tenido respuesta por parte de las políticas del actual gobierno. No podemos seguir confiando en un producto que se está terminando simplemente. Por eso necesitamos pensar en el futuro del país y eso requiere una planificación, requiere actividades lentas que poco a poco vayan consolidando un Ecuador distinto. Y dentro de eso, nosotros creemos que el turismo y el bioconocimiento son actividades que pueden realmente permitir al Ecuador alcanzar una posición destacada en el futuro en el planeta. Economista, ha sido una lucha de casi 10 años, una lucha jurídica para que finalmente la consulta popular ya sea un hecho para los ecuatorianos. Sin embargo, ¿qué va a pasar con esas zonas petroleras que ya han sido intervenidas por tantas empresas petroleras que ya están en la zona? ¿Ellos deberían salir al momento de que gane la consulta popular? ¿O cuál sería el proceso en sí? Bueno, en el caso del dictamen de la Corte Constitucional, Petroecuador tendría un plazo de un año para progresivamente ir reduciendo su actividad de tal manera que el ITT vuelva a ser una zona principalmente de bosque primario protegido. Eso significa progresivamente cerrar los pozos hasta que finalmente la producción sea abandonada definitivamente. Esto es lo que dice la Corte Constitucional. Y en realidad las reservas remanentes que quedan en el ITT son limitadas. Se ha encontrado que el petróleo es un petróleo de muy mala calidad. Además, los costos son muy altos y el futuro de los precios del petróleo en el mundo tampoco es muy alegador. En realidad, los precios están declinando fuertemente de tal manera que de todas maneras esos campos tienen que cerrarse. Lo que pasa es que vamos a adelantar tal vez uno, dos, al máximo tres años el cierre de los pozos. Pero ahora habría una obligación seria por parte de la Corte Constitucional para que nuestro Ecuador deje el ITT como estaba antes de la extracción petrólea. Economista, cada vez más el cambio climático supera las predicciones que se hicieron en años anteriores. Asimismo, pues hay tantas personas que están viviendo lo que ya vemos con el tema del cambio climático. ¿Qué va a pasar para el Ecuador y principalmente para tantas zonas que han sido afectadas por el petróleo a propósito de lo que se viene, que esperemos que no sea tan desastroso para los ecuatorianos? Bueno, desafortunadamente los pronósticos para este año nos indican que es muy probable que el Ecuador tenga en 2024 un fenómeno del niño muy fuerte. Esto, como usted conoce, varias veces ha afectado a la costa ecuatoriana, sobre todo. Y vamos a tener inundaciones, vamos a tener lluvias excesivas, vamos a tener probablemente la inundación de cultivos, la destrucción de vías y de puentes. Estos son algunos de los efectos del cambio climático. Entonces, nosotros debemos pensar que el Ecuador es un país muy vulnerable al cambio climático y que debemos tomar medidas para reducir ese efecto. Y la principal causa del cambio climático es la quema del petróleo. La tala de árboles. De alguna manera. Y perdón. La tala de árboles también, por supuesto. Exacto. La tala de árboles está asociada justamente a la construcción de carreteras en la Amazonía. Así es. El Ecuador ha perdido una sexta parte de la selva amazónica ya. Y es el segundo país más intervenido en la selva amazónica después de Brasil. Esto reduce las lluvias en la sierra y afecta el clima. Entonces, si nosotros realmente queremos seguir teniendo una posición destacada como país exportador de productos agrícolas en el mundo, nosotros necesitamos la estabilidad del clima. Y desde ese punto de vista, desafortunadamente, el Ecuador ha ignorado hasta este momento el tema del cambio climático en sus políticas. Por eso es que nosotros debemos tener una política de precaución, una política de prevención. Así es. En este sentido, la costa ecuatoriana es particularmente vulnerable y yo no veo a que hasta ahora se hayan tomado medidas serias lo suficientemente importantes para detener el problema que vamos a tener el próximo año con el fenómeno del pino. Pero, ¿cuáles en sí serían esas consecuencias en caso de que la consulta popular sea negativa y, pues, lastimosamente, la extracción del petróleo ya sea un hecho para los ecuatorianos y principalmente para el Yasuní? ¿Cuáles serían esas consecuencias para el ecosistema del país? Bueno, yo tengo muchas esperanzas de que el resultado de la consulta sea positivo. Recuerde que cuando el gobierno anterior al actual hizo una consulta sobre el Yasuní, el 67% de los ecuatorianos votaron a favor de mantener medidas que protejan el Parque Nacional Yasuní. Este es un porcentaje muy alto. Esperamos que se vuelva a repetir este apoyo masivo a la conservación de la naturaleza que han manifestado los ecuatorianos. En el caso de que gane el no, en realidad, el Ecuador enfrenta una situación muy grave y es que, siendo el petróleo el principal producto de exportación y cayendo cada vez más rápidamente tanto los volúmenes extraídos y los volúmenes exportados como los precios del Ecuador, va a entrar en una crisis económica de gran magnitud. Y para salir de esa crisis económica solo hay un camino que es la diversificación. Y el Ecuador ha fracasado en sus intentos de diversificación desde hace algunos años y ha dejado de aprovechar aquello en lo que se destaca en el mundo. Debemos recordar que el Ecuador es uno de los tres o cuatro países en el mundo con mayor biodiversidad. Entonces, debemos conservar la naturaleza y ese es el único camino para el futuro de nuestros hijos y nietos y para mejorar las condiciones de vida en el Ecuador. Por eso, el sí a la consulta es el primer paso que va a dar el Ecuador hacia el futuro, hacia un futuro que permita que nuestros hijos y nietos hereden realmente el país que merecen. Gracias, economista, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.